Bueno, ustedes ya deben haber revisado los materiales y vamos a revisar todo el proceso desde que se ingresa la herramienta para poder revisar el menú que existe y las opciones que van a encontrar. Ahora, bueno, crear la cuenta no es mucho más complicado que asociarla a Facebook, por ejemplo, o asociarla a una cuenta de Google, o incluso crear la cuenta como se haría agregando un correo en particular. En mi caso, yo la vinculé con Facebook para tener como un ingreso más ágil y poder administrar la herramienta desde mi cuenta de Facebook. Ustedes pueden hacerlo con sus cuentas institucionales y si así lo desean. Ahora, bueno, esta es nuestra página inicial de Canva. En la parte superior tenemos un menú que tiene cuatro opciones. Muy similar a Genially, nosotros nos vamos a encontrar con un menú superior, un menú lateral y un menú general, digamos, en el centro de nuestra herramienta. Ahora, en la parte de inicio, que es donde nosotros estamos, vamos a poder visualizar nuestro buscador y las barras de herramientas en general. En la parte de plantillas, nosotros vamos a poder visualizar directamente las plantillas acorde a las categorías que se han determinado dentro de la herramienta. Ustedes recordarán que en Genially nosotros también podíamos visualizar las plantillas por categorías. Entonces, ustedes aquí van a poder encontrar por redes sociales, con sus distintas subcategorías, incluso para uso personal, empresas, marketing, educación, que es lo que a nosotros nos concierne, y novedades. Entonces, en novedades ustedes van a encontrar formatos acorde a temas específicos, como por ejemplo en este caso de Navidad, ya estamos próximos al Día de la Mujer, por ejemplo, entonces habrán como formatos ya preestablecidos con esta temática. Y es sumamente interesante porque, digamos que acorde a este tema ocurriendo el año, ustedes van a encontrar aquí novedades con respecto a estas temáticas y formatos ya establecidos. Si a ustedes les hace falta. Esto les comento porque, digamos, la herramienta es útil para realizar contenidos para sus cursos, pero yo creo que también le podrían dar un uso personal si ustedes tienen como que esta curiosidad y este interés por generar piezas para cosas personales, no sé, invitaciones, cosas por el estilo. Ahora, dentro de recursos, nosotros vamos a tener otras categorías con respecto a elementos. Entonces, no serían necesariamente los formatos para las presentaciones, sino específicamente fotos, íconos. En el caso de productos, por ejemplo, aquí hay como subcategorías de tarjetas, pueden ser tarjetas de presentación o tarjetas de felicitación, por ejemplo, postales, camisetas, entre otros. En herramientas, ustedes van a poder trabajar con alguna de estas, digamos, estas aplicaciones adicionales que en alguna medida se vinculan con Canva. Y en explorar, igual van a tener otras opciones de videos y equipos y gráficos. Yo sé que al inicio suena como que un poco abstracto porque no las hemos explorado, pero iremos viendo una que otra para entender cómo funcionan. Ahora, la tercera opción es la de, digamos, los precios para contratar paquetes. Yo creo que la opción gratuita de esta herramienta, como muy pocas, tiene una gran cantidad de opciones para ser gratuita. Ustedes pueden revisar si les interesa contratar algún tipo de plan. Entonces, pueden visualizarlo en las opciones de precios. Dentro de este buscador, ustedes van a poder colocar palabras para orientar la búsqueda de su interés. No sé si para hacer la tarea podían poner como línea de tiempo o podían hacerlo en inglés, buscarlo como timeline. Esto les recomiendo porque, digamos, que estas herramientas originalmente fueron creadas en inglés, digamos, para manejarse en Estados Unidos, entre otros. Entonces, como en cierta medida es más universal, ustedes es posible que encuentren más opciones haciendo las búsquedas en inglés. Pueden hacerlas en español, pero digamos que en inglés van a tener más cantidad de respuestas. Ahora, en la opción de centro de ayuda, ustedes van a encontrar preguntas sobre diferentes tópicos, ¿no? Cómo usar, primeros pasos, algún problema técnico que se les presente, cómo imprimir, etc. Aquí van a tener una serie de opciones y digamos que como primer contacto para buscar cierto grado de soporte, es altamente útil para resolver dudas. E incluso yo creo que es bastante útil incluso para explorar, porque a veces, bueno, uno no necesita saber un poco más de algo que no conoce, entonces siempre es bueno como tener una idea general para tratar de aprender más de lo que uno no sabía que existía. Bien, entonces yo sí les sugeriría que revisen esta opción del centro de ayuda para aprender un adicional. En la ruedita, en este engrane, nosotros tenemos la configuración de cuenta. Aquí ustedes van a poder modificar su nombre, van a poder visualizar el correo al que está asociada a su cuenta, e igual van a poder editarlo. El uso que se le dará a Canva, yo lo puse como docente, pero que hay esta serie de opciones que ustedes cuando creen la cuenta van a poder seleccionar. Van a poder determinar el lenguaje en el que está configurada la herramienta, y las cuentas con las que está conectadas, porque por ejemplo cuando ustedes ya realicen una pieza gráfica, van a poder vincular esta cuenta con otras redes sociales, no sé, digamos si usan Twitter o alguna otra, y van a poder compartir directamente. Entonces todo lo que ustedes vinculen a la herramienta de Canva les va a aparecer aquí. Y si en su momento ya no quieren que conste en esta lista, o que la herramienta ya no tenga acceso a esa información, le darían clic en desconectar. En ingreso y seguridad, ustedes van a tener su contraseña, y van a poder modificar. Igual se han ingresado como desde distintos dispositivos, van a poder cerrar la sesión en otros dispositivos. O si por AOB que ustedes quisieran eliminar su cuenta, lo van a poder hacer en esta opción. Aquí yo tengo este de acá que dice Felini, digamos que este es un grupo que yo ya creé. Eso lo vamos a revisar más adelante, pero digamos que en este menú del engrane, nos va a aparecer esto en ingreso y seguridad. Aquí vamos a tener la información para pagos. Pedidos o pedidos de impresión. Esto es súper interesante porque la herramienta te permite generar pedidos de impresos. Entonces puedes realizar tu diseño y hay una opción para que impriman el equipo de producción de Canva y te llegue a tu domicilio. Entonces esto es sumamente útil porque digamos que es un trabajo adicional que hace la herramienta. Yo lo personal no lo utilizaría porque digamos podremos imprimir en cualquier lugar localmente, pero bueno, siempre es bueno saber que existe esta opción para imprimir. Ahora, tenemos esta opción de Crea un diseño que ya vamos a revisar en un momento y en la parte donde ustedes encontrarán sus iniciales, la configuración de la cuenta que es lo que hemos visto, el centro de ayuda que es otra forma de acceder a estas preguntitas de acá, en invitar amigos. Ustedes pueden dar clic aquí y copiar este enlace y compartirle a alguien que quieran que sea parte de esta herramienta. También pueden, obviamente, la opción para salir y esas son las opciones que ustedes encontrarían en esta parte superior derecha. Ahora, yo ya estoy aquí, ¿verdad? Porque yo ya ingresé en estas opciones. Yo para poder visualizar, digamos, mi pantalla inicial, yo le puedo dar clic aquí en Canva o en Inicio y regresar. Sí, entonces recordemos que igual que en Genial, si yo estoy en cualquiera de estas opciones, yo le doy clic al ícono o a Inicio y automáticamente me traería a la página inicial, la página de Inicio con todas las opciones. Sí, ahora, en la parte izquierda tenemos nuestro menú lateral. Lo primero que nosotros vamos a ver es lo que está recomendado para nosotros. Y aquí, igual, las categorías. Como vimos acá en la parte de plantillas, en la parte inicial ustedes van a poder visualizar por categorías, digamos, todo el tipo de contenidos que se puedan realizar. O van a poder, en una misma categoría, ver más opciones en esta flecha que está en nuestra parte derecha. Sí, igual regresar con la siguiente. Ahora, aquí ustedes van a ver una serie de opciones dependiendo de lo que vayan a realizar. Y como les comentaba, también tienen la opción de realizar trabajos para impresos. Entonces, aquí van a encontrar formatos con las dimensiones ya establecidas, si se fijan. Entonces, pongo tarjeta, por ejemplo, y es de 8.5 por 5 centímetros. Y así van a encontrar cada una. Como les decía, les puede servir para, digamos, temas educativos o incluso para temas personales. Igual, aquí van a tener videos y formatos como montados en dispositivos, etc. Y en la parte de tus diseños más abajo, ustedes van a poder visualizar todo lo que ya hayan creado. Entonces, conforme tengan una creación adicional, va a aparecer acá. Y más abajo van a encontrar recomendaciones acorde al perfil. Entonces, por ejemplo, yo puse para docente. Entonces, me va a mostrar recomendaciones de carácter educativo. Entonces, por esa razón me muestra infografías, me muestra presentaciones. Ya después del resto de recomendaciones que me da son alusivas a otro tipo de contenidos como Instagram o pósters. Y esto que me parece muy interesante también es que tiene formatos para documentos de A4. Digamos que ya tienen esa proporción. Entonces, si en algún momento se requiere trabajar en alguno de estos formatos, es exactamente útil. Entonces, igual como... Perdón, Caterin. ¿Cómo llegaste a documentos de carácter educativo? ¿Puedes, si es tan gentil, repetir? Claro. Bueno, como les decía a ustedes, en la primera opción en recomendaciones, el recomendado para ti, van a poder ver todo lo que ustedes ya tienen en sus diseños. Y todo lo que se empiece a mostrar debajo de eso, va a ser relacionado con el rol que ustedes escogieron cuando crearon su cuenta. Entonces, yo puse docente, entonces me muestra sugerencias de carácter educativo. Ahora, la otra cosa que se puede hacer para buscar plantillas relacionadas a temas de educación, es buscar aquí en plantillas y darle clic en este que dice educación. Y en este de educación, escoger el que vaya con lo que queremos realizar. ¿Sí? Gracias. Listo, Artur. Ahora, ¿dónde me quedé? Bueno, entonces, a medida que ustedes bajen en las recomendaciones, van a encontrar documentos de distintos formatos que les pueden ser útiles, ¿no? Mapas conceptuales, post... Yo me he topado con algunos profesores que manejan, digamos, grupos de Facebook, no sé, de alguna carrera o de algún club. Entonces, yo creo que si igual quieren realizar contenidos para cosas adicionales que manejan, les va a servir esto. En todos tus diseños van a ser exclusivamente todo lo que ustedes hayan creado. Entonces, toda presentación, publicación, póster que hayan realizado, les va a aparecer aquí. En compartido contigo, van a encontrar documentos que les haya compartido otro usuario. En kit de marcas, al igual que había en Genialy, si, digamos, ustedes ya tuviesen algún plan de que no sea el gratuito, les van a aparecer estas opciones. Y, por ejemplo, este les permitiría agregar un logo, si ustedes tienen una marca. Me he topado igual con profes que, digamos, que aparte de ser profes, tienen sus empresas o sus actividades aparte. Entonces, esto les puede servir. Igual pueden agregar colores que sean específicos a la actividad que ustedes van a realizar. Entonces, digamos, por ejemplo, en el CEP, nosotros tenemos aquí configurado el celeste y el azul que se usa en la universidad. Entonces, como ya tenemos esa paleta, a nosotros nos sirve como un paso menos, ¿no? Ya podemos acceder a esos colores sin tener que buscarlos. Y en fuentes de la marca, ustedes van a poder agregar alguna fuente, alguna tipografía que deseen utilizar en esta opción de subir fuente. En todas tus carpetas, van a encontrar un acceso a todos sus diseños, similar al que hay aquí en esta parte izquierda. En archivos subidos, todo lo que ustedes suban, sea una imagen, un video, un audio, les va a aparecer dentro de esta carpeta. Yo subí un código QR, entonces me aparece ese código. Subí unos videos y me aparecen aquí. ¿Sí? Ahora, archivos compartidos contigo, igual lo que les haya compartido algún otro usuario. En comprado, van a encontrar todo por lo que hayan pagado. Dentro de la herramienta, hay artículos, digamos, o contenido que es gratuito o pagado. Todo lo que sea pagado y ustedes ya lo hayan comprado, les va a aparecer aquí. En me gusta, ustedes van a encontrar todas las publicaciones o presentaciones a las que ustedes les hayan dado el corazoncito. Digamos que sería similar al like que se les da en las redes sociales, les aparecería aquí. Aquí, igual, documentos que se realicen. Yo hice una carpeta llamada prueba y aquí está agregada una presentación. Y en papeleta, en papelera, perdón, van a encontrar todo lo que ustedes hayan eliminado. Al igual que en esta opción de acá, en papelera. Yo generé un grupo que me sale igual aquí. Entonces, digamos, todo lo que yo comparta en este grupo o con estos usuarios, me va a aparecer en esta opción. Y por último, la opción de invitar miembros para que yo pueda agregar a algún usuario. Puedo copiar este enlace y compartírselo por el canal que yo desee a alguien. O puedo escribir una dirección de correo electrónico. Entonces, por ejemplo, me voy a invitar a mí. Puedo enviar la invitación. Ya se ha enviado su invitación a tal correo. Eso con respecto al menú lateral. Ahora, vamos a volver a inicio. Y digamos que ya vamos a lo que nos interesa, ¿no? Digamos, ya queremos crear una presentación. Yo puedo escoger entre una de las que me aparece acá. También puedo darle clic en esta opción que dice crear un diseño. Y decir, bueno, voy a hacer una presentación. Voy a hacer una infografía o un gráfico, etcétera. Incluso hasta un currículo. Entonces, hay como distintas formas de acceder a lo que nosotros queremos crear. La primera es dándole clic a alguno de estas sugerencias. La otra es dando clic en este botón moradito que dice crea un diseño. Y la otra es a través de esta opción de plantillas. Entonces, yo puedo decir, voy a hacer una presentación y le doy clic. En este caso, voy a empezar por aquí. Y ya me aparecen las plantillas para presentaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el menú anterior se podía visualizar lo que le hayamos marcado con un corazoncito? Yo le doy clic al corazoncito y ya me va a aparecer en esa lista. Entonces, yo le puedo ver después en esa lista. Entonces, todo lo que yo le marque con un me gusta, me va a aparecer aquí. Ahora voy a volver igual a mis plantillas. Y voy a crear presentación, por ejemplo. Yo seleccioné mi opción y al darle clic, me habilitan todas estas opciones. Ahora, esto es, digamos que es muy similar a Genially y yo incluso me atrevería a decir que es en cierta medida mucho más simplificada. Ahora, una vez que yo seleccioné mi opción de presentación, me va a aparecer la primera opción de la diapositiva y todas las pestañas que incluyen las páginas de la presentación. Entonces, ustedes se fijan. Tengo la página inicial, la página 2, la página 3. Entonces, yo cuando estoy aquí ya puedo empezar a manipular cualquiera de estos elementos. Los puedo escalar, puedo incluso cambiar los textos. No sé, digamos semestre 20, 21, 01. Estos cambios ustedes los van a poder realizar con solo seleccionarle, darle doble clic. Y dentro del formato que ya ha establecido, digamos dentro de este color, dentro de esta tipografía, ustedes ya actualizarían la información que está aquí. Ahora, muy similar al resto de herramientas que sean para edición de textos e incluso el Genially, ustedes van a tener en la parte superior la fuente. Digamos, yo lo voy a cambiar por esta. Van a tener la dimensión del texto, el color. Ustedes pueden seleccionar alguno de los colores predeterminados. Dándole clic en nuevo color, podría buscarle como dentro de un espectro de color. No, si quieren buscar dentro de los verdes, si quieren buscar dentro del morado. Y hacerlo más claro, más oscuro. También van a poder modificar, hacerlo texto en negrita, cursiva, subrayarlo. Pueden transformarlo a formato de oración, digamos que tenga solamente la primera mayúscula. En este caso, bueno, tal vez en este nos funcione. Puede ser un párrafo y pueden ustedes darle formato al párrafo, ¿no? También pueden crear los ballot points o números que se crean aquí al inicio. Y conforme vayan dando enter, les va a aparecer el resto de numerales. Y al volver a dar clic, les va como a quitar el numerador o les va a aparecer el ballot point o el número. También van a poder modificar el espaciado, como lo vimos en la herramienta de Genially. Y el interlineado del texto, ¿sí? También van a tener opciones para anclarlo. Pero esto generalmente yo no lo he utilizado, no me ha hecho falta. Pero digamos que es anclarlo en la caja de texto a cierta área. Pero como no lo van a mover después de haberlo ya ubicado donde ustedes desean, entonces estas opciones no serían muy necesarias. Ahora, cuando yo tengo uno de estos de texto, también me aparecen los efectos. Al darle clic en los efectos, me aparecen ciertas opciones que son similares a las opciones que encontraríamos dentro de Word, por ejemplo. Perdón, entonces yo le doy clic a uno de estos y me va a aparecer con cierto efecto, digamos. Entonces yo le puedo aumentar el desplazamiento de ese efecto. No sé si se alcanza a ver. Yo le puedo modificar qué tanto quiero que se genere ese efecto y qué tanto afecte la apariencia de mi elemento. Puedo generar cierto grado de transparencia del efecto. Lo voy a cambiar de color para que sea un poquito más visible. Ahí. Le puedo dar cierto grado de transparencia o puedo hacer que se desplace. Incluso puedo cambiar la dirección en la que está, entre otros. Hay una serie de efectos, no los vamos a revisar todos, pero digamos que son similares a los que encontraríamos dentro de Word o PowerPoint. Son como, tiene ciertos desfases o como manera de león, de neón, perdón. O incluso se puede curvar. La curva es interesante porque es muy modificable, digamos, en su radio. Y dependiendo de lo que ustedes quieran realizar, le pueden dar cierto grado de curva si es que, digamos, fuese un efecto que ustedes utilizar. Ahora, digamos que hay otras opciones dentro de los elementos. Como les mostraba en Genial, hay propiedades que se le pueden otorgar a un elemento indistintamente de su naturaleza. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta niña o si yo selecciono este texto, dentro de las opciones que yo le puedo agregar, le puedo otorgar la propiedad de que me lleve un enlace. Y exactamente como hicimos en Genial, aquí pondríamos el enlace. Entonces, por ejemplo, yo voy a copiar aquí mi enlace de YouTube. Y lo voy a pegar aquí. Entonces, una vez que ya se visualice esta presentación y se da clic aquí, nos va a llevar a un enlace. Entonces, le voy a dar clic en presentar. Presentar. Y darle clic, ya me lleva a la página. Ahora, vamos a continuar. Listo. Ahora, otra de las opciones que ustedes tienen con los textos es agruparlos o desagruparlos, como habíamos visto exactamente igual en Genial. Los pueden seleccionar con la tecla, con el mouse, y luego presionando la tecla Shift, pueden seleccionar varios y agruparlos. Ahora, también hay la opción de posición. Y con esta opción ustedes van a poder llevarlo a la parte de atrás, digamos, si tuviesen más elementos, como habíamos visto esa manera de organizar por capas la cantidad de elementos que tenemos. Se lo puede alinear arriba, a la izquierda, etcétera. ¿Sí? O incluso podríamos centrar si es que quisiéramos. Ahí quedaría completamente centrado dentro de la diapositiva. E igual alinearlo hacia abajo, hacia la derecha. La cosa que se puede hacer es, digamos que yo tengo este formato en mi texto. Yo puedo copiar el formato que le di porque tiene un color, tiene un efecto, tiene una curva. Entonces, yo le puedo copiar este estilo, doy clic en otro texto y se va a trasladar el estilo que yo le haya dado. Entonces, bueno, aquí no se visualiza porque está muy, muy grande. A ver, lo voy a volver a hacer. Ya, más bien voy a copiar el de acá. Tengo este texto. Le voy a copiar el estilo y se lo voy a trasladar al de aquí arriba. Y automáticamente, al que le trasladé, copia ese estilo. Lo vamos a hacer de nuevo. Tengo mi texto. Le voy a copiar el estilo y se lo voy a copiar a este que tiene un formato diferente. Le doy clic y ya está con el mismo estilo de este. Esto nos sirve para no tener que estar revisando los parámetros que modificamos y tratar de emularlos a medida que hacemos otros objetos adicionales. Ahora, también se le puede dar cierto grado de transparencia, exactamente igual que en Genialy, o del enlace que ya habíamos visto. Se lo puede bloquear. Si ustedes no decían que sea movible, entonces yo puedo mover todo menos eso. Lo puedo desbloquear. Lo puedo copiar incluso con este botón que tiene dos cuadraditos y un más. Y si yo quisiera eliminar, le puedo dar a la tecla de borrar o le puedo dar en el basurero. Y se eliminaría enseguida. Ahora, en la parte inferior ustedes van a ver la opción para ampliar o reducir la página. Entonces, pueden seleccionar cualquiera de los porcentajes para visualizar lo que desean. Sí, esto ya dependerá del grado de cercanía que quieran tener con sus presentaciones. Pueden visualizarlo como cuadrícula. Y aquí les va a mostrar todas las presentaciones que ustedes tengan. Y presentar en pantalla completa es para que puedan verlo dentro de toda la diapositiva. E igual, la opción de ayuda, si ustedes decían ir a las opciones para visualizar algún problema técnico, justo la que nosotros vimos para ver posibles casos que se les presenten. Eso con respecto a las opciones de los textos, por ejemplo. En el caso de los elementos gráficos, de los que sean nativos de Canva, por ejemplo, como esta niña de la presentación que yo utilicé, cada uno de estos elementos sería modificable su color. Entonces, digamos, esta tiene la camiseta naranja. Yo le voy a poner, digamos, un azul. Y todo lo que sea naranja se va a hacer azul. De igual manera, lo que sea verde, por ejemplo, lo puedo cambiar. Y puedo ir personalizando los colores. Esto también se puede recortar. Digamos que yo no quiero toda la imagen de la niña, solo quiero esta parte. Le selecciono lo que yo quiero cortar y realizo el recorte. Y me aparece solamente lo que yo deseaba utilizar. Igual, si ustedes quieren girar la imagen, pueden girarla en el eje horizontal o en el eje vertical. Entonces, digamos, en el horizontal estaría ya en la otra dirección. O si quisiesen girarla verticalmente, igual podrían hacerlo. Igual, si ustedes quieren que haya información, esto les indicaría, digamos, la descripción que tiene este elemento gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de información nos dice que es una niña joven levantando la mano. Es la ilustración de una niña levantando la mano. Y esta les aparece por las palabras clave que están vinculadas a esta imagen. Estos se conocen como metadatos. Entonces, si ustedes desean buscar información, ustedes pueden buscar como niña o infante o formas o limpio, etcétera. Y les aparecería la imagen gráfica. Sí, mientras más precisos sean ustedes en sus búsquedas, es más fácil y más factible que ustedes puedan encontrar lo que están buscando. Ahora, igual que vimos en el texto, este elemento gráfico se puede modificar en posición, como habíamos visto. Se puede modificar el formato, como lo habíamos hecho con el texto. El grado de transparencia. Se le puede agregar un enlace. Se lo puede bloquear. Se lo puede duplicar las veces que ustedes necesiten. O borrar. ¿Sí? Esto es muy similar a Genial. Y yo creo que es bastante útil porque permite generar resultados pronto sin tener que darle el mismo formato. Por ejemplo, en Genial tendremos que darle el formato a todo. Si vamos a animarle, por ejemplo, o le vamos a dar un tamaño al texto, tendremos que dar el tamaño a todo. O si no, verificar los parámetros para repetir. Pero yo creo que esta herramienta útil, por ejemplo, de copiar estilo, es altamente útil para ahorrar tiempo. Ahora, bueno, ya hemos visto algunas de las opciones de modificación. Y vamos a empezar a revisar nuestro menú. En la parte de archivo, ustedes van a encontrar una serie de opciones de la herramienta. Primero van a ver el nombre de la presentación, la dimensión de la presentación que se crea por defecto. Esto va a ser en dependencia del formato que ustedes hayan escogido. Si ustedes utilizan un A4, les va a salir en otro formato. Si utilizan un formato cuadrado, les va a salir en otro. También van a poder crear un nuevo diseño a través de esta opción. Entonces, si le dan clic, les llevaría a otro. Pueden crear reglas. Entonces, si ustedes muestran las reglas, les va a aparecer a los costados. Entonces, esto va a ser igual en dependencia de, bueno, qué tanto nos queremos complicar y qué tanto queremos ahondar en la ejecución de la herramienta, pero podemos revisar guías. Entonces, quiero tener unos márgenes y sé que tal vez aquí pongo unos logos, por ejemplo. Entonces, solamente pondré información en el resto de la página. Entonces, digamos, yo tengo mis guías. Así estamos haciendo al ojo. Y igual aquí en archivo, puedo decidir si mostrar guías, con la opción de mostrar guías o quitarlas desactivándolas. ¿Sí? También van a poder mostrar sangrías para impresión. Entonces, como les decía, hay distintos formatos que se pueden utilizar y al mostrar la sangría para la impresión, les va a mostrar cierta línea apunteada. Aquí. Que toma en consideración un área de seguridad para un impreso. Esto no necesariamente lo van a realizar, pero, bueno, no está de más saber que hay esta opción para tomar en cuenta el impreso. Tenemos la opción para guardar. Igual, se guardan los cambios conforme uno va trabajando. En guardar en carpeta, uno puede crear una carpeta. Yo ya creé una carpeta llamada prueba y le puedo decir guárdame en esa carpeta. Y guardar. Que si recuerdan, en Genial y no nos permitía crear carpetas, en el caso de Canvas, si nos permite. Igual, le puedo desplazar a otra carpeta. Y tenemos esta opción que dice comentarios resueltos. Si, digamos, yo estoy trabajando con más personas en una misma presentación, yo puedo seleccionar este... A ver, me voy a alejar un poquito más. Puedo seleccionar un elemento y si se fijan, me sale una burbujita que dice añadir comentario. Yo le puedo dar clic en la burbujita y le puedo poner como cambiar el año. Y queda un comentario ahí. Entonces, ya dice que yo puse un comentario sobre este elemento y queda ahí como un comentario pendiente, como si hiciéramos un documento en Word con control de cambios. Entonces, yo vuelvo acá a archivo y puedo ver comentarios resueltos y no tengo ninguno. Pero digamos que yo soy otra persona y veo este comentario y digo, ay, acá tienen dicho que hay que cambiar el año. Entonces, digamos, ya es 2022. Y este comentario ya ha sido resuelto. Voy acá a archivo y en comentarios resueltos va a salir el historial de los comentarios que se hayan hecho. Entonces, esto va a ser funcional si ustedes están trabajando con otras personas y, digamos, están haciendo, no sé, alguna programación académica, alguna planificación con más compañeros docentes. Entonces, pueden como ponerse comentarios para ir resolviéndolos. Tenemos el historial de versiones que se puede ir guardando por versión si ustedes tienen una licencia premium o de alguno de los paquetes establecidos. También pueden hacer una copia. Digamos que en Genially ustedes para crear una copia tenían que salir al menú inicial y desde ahí hacer la copia. Aquí solamente le dan clic en hacer copia y automáticamente se complica. Entonces, yo aquí ya tengo dos. El primero y la copia del que habíamos empezado. También tengo la opción de descargar. Ahora, si ustedes recuerdan, en Genially no había la opción de descargar. Eso era una opción específica de las cuentas ya pagadas. La gran noticia que les tengo es que esta herramienta sí permite descargar en algunos formatos que ya vamos a ver en un ratito. Pero es sumamente importante porque ya permite realizar eso que en el caso de Genially no nos permitía. Sí, ahora. Vamos a eliminar un ratito esto. Y vamos a revisar. ¿Verdad? Disculpa, una pregunta. ¿Y cuándo se descarga? Se descarga con todos los efectos y toda la interactividad, ¿verdad? Así es. Sí. Nosotros podemos realizar aquí una pieza, un video o podríamos tener un elemento gráfico, por ejemplo. Entonces, ya les voy a mostrar en un ratito. Sí, se descargaría con todos los atributos que ustedes le hayan otorgado. Pero, por ejemplo, si descargan como con un botón que les envía una página, ese no va a funcionar porque ya sería una imagen de video más no un archivo interactivo. ¿Sí? Ahora. Ya. Listo. Listo. Listo, Doris. Ahora. En la opción de archivos subidos ustedes van a encontrar todo lo que hayan subido. en fotos ustedes van a encontrar imágenes que están disponibles dentro de la herramienta. Dentro de estas imágenes todas las que digan gratis las van a poder utilizar para el archivo final. Digamos si ustedes utilizan busquemos aquí un tren, por ejemplo. Ya. Yo busqué tren. Hay imágenes que dicen gratis y otras que dicen pro. Yo puedo agregar esta que dice pro, pero el momento en que yo quiera guardar esta presentación no me va a permitir grabarla o guardarla y descargarla porque tiene una imagen pagada. Entonces yo les sugiero que como para evitar este doble trabajo solamente usemos las gratuitas o subamos nuestras propias imágenes. ¿Sí? Igual pueden cerrar la búsqueda y pueden ver como las opciones que de las imágenes que les aparecen. Por ejemplo, educación. Y les voy a aparecer imágenes relativas a educación. Esto es exactamente igual que en Genial. Lo que sí tomar muy en cuenta es lo que les comento de las que son gratuitas y las que tienen la coronita que son de cuenta pro. Por ejemplo, esta imagen les cuesta un dólar. Entonces cada imagen que ustedes quieran comprar tendría ese valor. Me parece que he visto algunas que tienen como marcan dos dólares. Entonces, bueno, esto ya es muy personal, pero yo no creo que haga falta porque uno puede subir sus imágenes. Y hay bancos de imágenes gratuitas que hay uno que les voy a compartir para que ustedes puedan buscar imágenes sin perjudicar derechos de autor, por ejemplo. Eso con respecto a las fotografías. En elementos ustedes van a encontrar todo lo que sea de carácter gráfico que no sea una foto. Entonces, si es un ícono, es una animación. Por ejemplo, tenemos aquí unos que yo usé recientemente. Tengo paraguas. Igual, otros elementos destacados, por ejemplo. O sea, aquí van a encontrar una variedad de opciones. Todo depende de lo que ustedes necesiten. Aquí hay otras opciones de líneas. Ustedes saben que si están realizando mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera, van a necesitar utilizar líneas. Y esto es, esta herramienta, digamos, para manejar flechas, por ejemplo, líneas, es más ágil que en el Genialy porque si yo lo usaba en el Genialy yo tenía que rotar. Pero aquí, con seleccionarla en uno de los extremos ya se puede direccionar esta línea y se la puede escalar de igual forma. Entonces, yo creo que aquí sí también le da como que le gana un poquito más al Genialy. Voy a eliminar esta fotografía. Esta de acá también. Tengo formas igual exactamente como en Genialy. Yo puedo agregar a cualquiera de estas formas y asignarle un color en la parte superior. Entonces, voy a decir, quiero que este sea azul. Entonces, ya le cambié el color y lo puedo escalar. E igual como habíamos visto con los textos, se puede modificar la posición, el formato, la transparencia, agregar un enlace, bloquearla, copiarla y borrar. Ahora, volviendo a los elementos en la parte izquierda, también van a encontrar este que dice Marcos. Este tampoco tiene Genial. Entonces, yo voy a borrar mi círculo y voy a agregar, digamos, para que sea mucho más obvio, voy a agregar este marco de aquí que tiene un paisaje predeterminado. Estos marcos significa que yo le puedo agregar una foto, por ejemplo, le arrastro y se va a recortar dentro de ese perímetro. ¿Sí? Este es igual, otro adicional que tiene la herramienta. Hay una serie de marcos que, bueno, dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar les puede ser útil. si lo digamos quieren colocar alguna imagen en un formato, o sea, quieren emular, por ejemplo, una computadora. Agregan su computadora, van a las fotografías y pueden cargar aquí una imagen. Y ya queda dentro de ese formato. Entonces, digamos que dependiendo de lo que ustedes quieran realizar, aquí hay una cantidad de opciones considerable para lo que ustedes deseen. Entre decoración y, bueno, ya con cierto grado de jerarquía visual para agregar elementos. Entonces, por ejemplo, si yo en cada uno de estos agrego una fotografía, se va a actualizar en cada uno. Entonces, yo creo que para presentaciones que tengan cierto carácter gráfico requieran como cierta cantidad de imágenes este tipo de marcas les puede ser útil para organizarlas. Voy a salir de aquí. Ahora, también hay otros elementos que son animados. Por ejemplo, ustedes pueden ir revisando. Estos ya son un poco más informales, pero yo creo que a medida en la que uno quiera transmitir un mensaje pueden ser útiles. Igual, todos son escalables y cumplen las propiedades de los elementos que les acabo de mostrar. Ahora, otra opción que tiene dentro de elementos son estos diseños por una causa. Dentro de estos diseños, al usar cada uno de estos, efectivamente va a ser pagado, pero este pago, digamos, es donado a la causa a la que cada uno de estas imágenes represente. Entonces, bueno, si en algún momento les interesa alguno de estos elementos y se alinean a estas causas, pagar por estos elementos aporta las causas con las que están relacionados. ¿Sí? Ahora, tenemos otra opción de gráficos que es similar a la de Genially, por ejemplo, vamos a poner ver todo y tenemos una serie de gráficos. Y digamos, uno de los que más utiliza, por ejemplo, este de barras, igual sería configurable como lo eran los de Genially. Y claro, tenemos nuestra información gráfica con ya cierto carácter de diseño para que se pueda usar en las presentaciones. Entonces, yo creo que es muy similar al que se usa en Genially e igual es modificable las proporciones que se manejen, por ejemplo. Entonces, les podría ser útil como una opción. Voy a salir de gráficos. Vamos a ver ahora estas cuadrículas de diseño. Estas cuadrículas de diseño son similares a los marcos porque, digamos, ya tienen una distribución de pesos visuales. Entonces, por ejemplo, al darle clic a una se agrega en toda el área de la presentela diapositiva. Entonces, no es como los marcos que se agregaban en un área pequeña. Las cuadrículas de diseño se agregan en toda la extensión de la diapositiva. Entonces, yo, digamos, selecciono una. Esta, por ejemplo. E igual, puedo ir agregando información gráfica a cada una y se va cargando en ese formato. ¿Sí? Vamos a eliminar esto y volveremos a elementos. Ahora, hay otras imágenes aquí que ustedes las van a encontrar como degradados. Los degradados tienen cierto carácter gráfico que les puede servir para sus diseños. No cumplen una función crucial, pero en la medida en la que ustedes quieran llamar la atención a cierta área de su diapositiva les va a ser muy útil. Vamos a salir. Como ustedes ven, aquí hay una serie de opciones. Digamos que sí tienen cierto carácter visual más que utilitario. Entonces, podrían apelar a la atención con alguna de estas opciones gráficas. Ahora, aquí, por ejemplo, van a tener ya temáticas mucho más específicas. Por ejemplo, con lo que nosotros estamos teniendo información todos los días, que es el caso del coronavirus. Ustedes pueden darle clic en ver todo y van a encontrar una cantidad de información. Y ya viéndole con detenimiento, por ejemplo, son personajes como médicos. Entonces, no necesariamente están relacionados específicamente con el coronavirus, sino ya son un concepto de medicina o de salud, entre otros. Y conforme ustedes revisen estas opciones de elementos, van a encontrar, por ejemplo, aquí hay plantas, hay cosas un poco más de otras áreas, como por ejemplo símbolos del zodiaco, objetos dibujados a mano, por ejemplo, si yo quisiera ponernos unas cerezas, hay estos elementos. O si quiero ir a, por ejemplo, aquí hay una opción llamada dibujos rústicos. Entonces, digamos, voy a hablar del fuego, en opciones. Entonces, hay una cantidad alta de opciones que realmente todas hacen lo mismo, cumplen una función de transmitir un concepto, de ser un concepto gráfico a cosas tangibles o temas como ya, por ejemplo, no sé, sororidad o cosas por el estilo, como es el caso de las mujeres aquí. También hay otros gráficos, igual, en distintos estilos gráficos. Entonces, yo creo que en esta opción de elementos igual también sí le da, sí le lleva ventaja a Janely porque no sé si ustedes aquí ya alcancen a dimensionar la cantidad de opciones que hay. Sí, ahora igual hay comida, etcétera. Entonces, yo les sugiero que igual revisen esto o pueden buscar por término y puedan encontrar lo que busquen. Ahora, voy a borrar esto de acá. y ustedes van a tener aquí el caso de los textos. Esto es similar a Janely y ya tienen como formatos establecidos. Tengo el primero que tiene ya una opción de título, entonces ya tiene una proporción de un peso visual alto como para hacer un título. Puedo agregar un subtítulo y solo con seleccionarlo y desplazarlo ya lo puedo reubicar o un texto. Entonces, esto es muy bueno porque ya te dice lo que está haciendo. Este es para agregar un título, este es para agregar un subtítulo y este es para añadir un poco de texto. Entonces, esto se les va a facilitar porque van a poder encontrar estas dimensiones apenas ingresen a la opción de texto. Ahora, conforme ustedes vayan bajando encontrarán otras opciones de formatos de texto. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar este. Y ya va a aparecer con un formato y con distintas tipografías. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar aquí de salud. Entonces, le voy a poner aquí cuidados paliativos, por ejemplo. Y ya tendría. Entonces, yo aquí en tres simples pasos ya tengo una portada. Tengo aquí mi personaje, tengo mi título y alguna descripción adicional. Entonces, en texto van a encontrar formatos ya preestablecidos sin que ustedes tengan que modificar los textos desde cero. Sí, lo voy a borrar. Y aquí hay otra opción que dice audio. Si ustedes recuerdan, en Genially no había la opción de usar audios. En cambio, esta herramienta tiene ya audios incorporados. Hay audios que van a ser gratuitos y otros, como ustedes ven con la coronita, no son gratuitos. y lo simpático de esto es que ustedes si quisieran agregar su propio audio lo van a poder hacer. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar clic a este que está gratuito y empieza a sonar. Entonces, es simpático porque ya tiene opciones gratuitas y si ustedes, por ejemplo, quisieran subir los suyos, van a poder hacerlo a través de la opción de subir archivos que está en la parte de arriba. ¿Sí? Ahora, en videos, ustedes van a poder encontrar videos que están disponibles dentro de la plataforma. Esto me parece que también había en Genially igual. Creo que aquí hay más opciones. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran realizar, pueden escoger la categoría. Ahora, si ustedes se fijan, en el momento en que yo agregué este video, aquí me apareció una tijerita con unos segundos. Esto, lo que me muestra es el tiempo que dura este video. Si yo quiero solamente una parte del video que cargué de aquí o que yo pude haber subido, yo le puedo editar con estos marcadores que están en los extremos. Entonces, vamos de nuevo. Si yo quiero seleccionar alguno de estos videos, le doy clic, selecciono mi objeto, que es mi video, le doy clic en la tijerita y me va a mostrar toda la línea de tiempo de la duración del video. Si yo quiero delimitar esta duración, le voy a hacer que solamente dure esta parte de aquí, desde que está escribiendo, por ejemplo. Y ya no dura los 15 segundos que me parece que duraba al inicio, sino solamente va a durar 7 segundos. ¿Sí? ¿Este audio dura durante todas las diapositivas que se pase, por ejemplo, o solo en esa que está colocada? En todas las diapositivas que se cargue. Entonces, si yo tengo un audio como esta musicalización que agregué, va a durar durante toda la presentación. Para el caso del video, solamente va a durar lo que dure en esa diapositiva. ¿Sí? Ahora, yo una vez haya delimitado la duración de este video, le doy clic en hecho y ya quedó. Igual, si yo quisiese girarlo, le puedo girar horizontalmente y cambiaría de sentido. O incluso por AV si quiera girar verticalmente, también podrían hacerlo. Aquí tienen igual la opción para recortar, que es como lo que yo hice con las imágenes. Entonces, si quieren usar solamente un fragmento del video, le pueden ir modificando los bordes para que calce dentro del área de visión del video. Digamos que yo quiero solamente esto, le doy clic en hacer recorte y ya solo se utiliza eso. ¿Sí? Ahora, dentro de fondos, nosotros tenemos una serie de fondos con degradados, por ejemplo, con texturas o ya mucho más complejos visualmente. Igual, insisto, esto es en relación a lo que ustedes vayan a realizar. O si quieren algo mucho más, ya no tienen acceso directo a colores, entonces pueden seleccionar alguno de estos colores. O en la paletita en nuevo color, pueden buscarlo por espectro de colores, ¿no? Entonces, por los verdes o por el grado de azules, etcétera. Salir de aquí y vamos a carpetas. Entonces aquí, si compran algún elemento, lo van a encontrar ahí. Como yo no he hecho ninguna compra, no aparece nada. Si tuviésemos igual ya documentos que se les haya dado me gusta, como el que yo di antes de empezar, ya me aparece en esta parte. O si yo quisiese crear más carpetas, digamos que en esta parte del menú tendría que ya ser parte de algún plan que me permita crear más carpetas aquí. Sí, ahora voy a crear un nuevo diseño para mostrarles algo que les va a ser muy interesante. A ver, vamos a poner por ejemplo esto de acá. Solamente este. Ya. Entonces yo aquí acabo de crear uno. Entonces le di clic en archivo, crear un nuevo diseño, me aparecieron las opciones y yo seleccioné mi primera diapositiva. Digamos que yo voy a agregar otra página y dentro de esta página voy a agregar esta otra opción y digamos yo cambié aquí. Entonces ya cambié mis títulos, de aquí voy a poner mi nombre y yo ya estoy contenta con lo que acabo de crear. A nosotros lo que nos interesa de esto es que podamos compartir con nuestros alumnos. Entonces en la parte de aquí de esta flechita ustedes van a tener la opción de descargar. El tipo de archivo les sale como sugerencia descargarlo como PDF y como les decía la ventaja que igual le lleva Genially es que pueden descargarlo como PNG como JPG como un PDF estándar que es lo que sugiere. El PDF estándar tiene un peso menor a un PDF para impresión que sin embargo es igual útil. no significa que se vaya a ver borroso ni nada pero si tiene cierto grado de definición inferior a un PDF que se requiera para impresión. Entonces yo le voy a dar clic aquí en PDF estándar y pueden seleccionar las páginas que ustedes deseen imprimir como si fuesen hacerlo en un documento de Word por motivos de para mostrarles que sale por páginas voy a seleccionar todas y le doy clic en descargar entonces les sale esa pantalla y automáticamente se descarga les voy a compartir todo mi escritorio para que puedan visualizar esto ahí ustedes ya deberían poder ver todo mi escritorio si yo voy a mi carpeta de descargas entonces voy a descargas ustedes ya van a ver aquí el genial que yo creé y ya sale como un documento de PDF si ahora digamos que yo no quiero que sea un documento estático yo quiero que sea un documento animado aquí hay una opción que dice animar al darle clic significa que se va a animar todas las diapositivas de mi presentación y en la parte izquierda les van a aparecer los tipos de animaciones de la página y esto yo creo que les va a gustar porque estas animaciones ya son mucho más complejas que las que vimos en Genially y son con un clic entonces por ejemplo ahorita está en la opción ninguna no tiene ninguna animación y miren cómo luce como bloque ¿sí? hay otras que dicen como fundir por ejemplo y les va apareciendo los elementos individuales entonces bueno yo no sé ustedes qué opinen pero a mí me parece que ya es lo que luce mucho más pulido y con mucho más trabajo sin que realmente haya representado esa cantidad de trabajo ¿sí? ahora yo voy a esta de acá igual por ejemplo dentro de esta diapositiva digamos que yo quiero que aparezcan así como un paneo y una vez que ya está animado igual insisto están dentro de su diapositiva dan clic en la opción de animar que tiene estas bolitas ya aparece con el efecto rodar que es el que le di y pueden seleccionar la opción de la animación y en este cronómetro les va a mostrar cuánto dura esta presentación entonces si ustedes quieren que dure más pues le aumentan aquí los segundos ¿sí? esto va a estar vinculado a la cantidad de lectura que deban tener estas presentaciones entonces yo lo que sugeriría es que si ustedes hacen diapositivas que deseen animar ustedes prueben cuánto se demoran en leer de forma tranquila no leyendo rápido sino como lo haría un usuario que no conozca el contenido entonces digamos yo le voy a poner solo dos segundos a esta y a esta de acá le voy a poner unos siete segundos por ejemplo le voy a dar clic en presentar queda como un tipo estándar presentar y yo me muevo entre cada una y me va a mostrar las diapositivas ahora si yo ya quiero descargar esto con el grado de animaciones que tiene le voy a dar clic en esta flechita y en tipo de archivo le voy a poner video mp4 también hay la opción de gif esto igual depende si ustedes quieren realizar como algún clip de información que se repita constantemente y no dure mucho le serviría el gif pero por lo pronto por lo pronto vamos a usar el mp4 le doy clic y le vamos a descargar dependiendo de cuantas diapositivas tengan ustedes o la duración de su presentación en general esto les va a tomar cierto tiempo si no se si alguien tiene alguna consulta mientras se graba si no ya como ustedes ven perdón Catherine disculpa claro Javier donde ponías la parte de animación ah claro ustedes ya están dentro de su diapositiva por ejemplo le voy a agregar otra le dan clic en añadir página y le voy a cargar esta que ya está aquí esta no tiene animación porque lo acabo de agregar si ustedes se fijan en esta opción que tiene unos tres circulitos y dice animar le dan clic aquí y en su parte izquierda les van a salir las opciones de animación para la diapositiva completa cada una de estas tiene ya una animación predeterminada que se aplica a todos los elementos sin que ustedes tengan que seleccionar un elemento independientemente entonces si recuerdan en Genial y seleccionábamos uno y le poníamos que ingrese que suba que baje estas opciones de animación se aplican a todos los objetos de la diapositiva si una pregunta esa descarga como video mp3 o mp4 creo que decía es para la opción paga o también para la gratuita ajá si es para la gratuita para subir el deber hacemos eso descargar en mp4 ustedes pueden descargarle en el pdf descargarle en el mp4 si es lo que ustedes realizan o también pueden compartirme el link de visualización entonces hay como esta serie de opciones dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar para que ustedes experimenten yo les sugiero que jueguen con estas opciones de descarga o compartirme el de visualización que ya les voy a mostrar entonces por ejemplo yo agregué esta y le voy a dar clic en la flechita en las opciones tipo de archivo le voy a poner video mp4 también puedo seleccionar las opciones que yo quiero que se incorporen dentro de ese video mp4 le doy clic en hecho y descargar y se me va a demorar mientras se descarga les voy a mostrar el anterior que yo descargué me voy a mi carpeta de descargas y aquí ya me sale como un genial y que es lo que yo le posee de nombre y si ustedes se fijan ya sale con las animaciones ¿sí? entonces esto les va a resultar muy muy útil no sé qué tanto les haya llamado la atención esto pero yo creo que para el grado de tiempo que invertiría modificar estos parámetros nos da un resultado muy bueno porque por ejemplo si yo quisiera hacer una inducción digamos una guía inicial para mis estudiantes esto me podría servir porque me muestra una cantidad de personas muy diversas de ellos puedo poner mi título acá el nombre de la materia y aquí puedo dar como que algunos lineamientos por ejemplo y prácticamente yo ya tendría un video totalmente funcional para usar en mis clases ¿sí? tal vez alguien tiene alguna pregunta en esta parte sí yo Katy esto ocurre y lo podemos hacer con cualquier imagen o solamente con este tipo de imágenes que escogiste ustedes con todas las imágenes que seleccionen de aquí se les va a generar esa serie de efectos entonces yo sugiero que para que tenga como la definición que ustedes esperarían tratemos de usar lo que nos proporciona la herramienta pero por ejemplo si ustedes suben sus imágenes igual funcionaría no hay ningún problema con eso si suben sus fotografías no sé de laboratorio o de algún tema de campo podrían hacerlo tranquilamente y se aplicaría esta animación gracias no hay de qué tal vez alguien tiene alguna otra consulta la presentación la puedes incrustar dentro de las etiquetas que tenemos en nuestra aula virtual sí justo eso vamos a ver cómo se hace esa parte ya yo tengo aquí mis tres puntitos a ver primero este de aquí de presentarme sirve para yo visualizar lo que lo que está pasando en mi presentación sí ahora en estos tres puntitos tengo una serie de opciones para compartir aquí tengo la opción para presentar que es la que me sirve para visualizar lo que estoy trabajando la opción de descarga que ya hemos visto estas dos les voy a mostrar en un ratito hasta responder tu pregunta aquí en compartir ustedes la pueden agregar a un sitio web por ejemplo y les va a dar la opción de abrir el sitio web pero lo que a nosotros nos interesa es todo lo que tenga estos símbolos a nosotros nos va a servir para incrustar en el aula virtual entonces por ejemplo le voy a dar clic en este que dice insertar a ver permítanme listo entonces me va a permitir insertar le doy clic en copiar y me va a copiar todo el código de inserción HTML entonces le vamos a repetir estoy en los tres puntitos en la opción compartir le doy clic en insertar y me va a mostrar dos enlaces el enlace que es para una visualización en Canva ustedes este lo van a identificar con el HTTPS www.canva etcétera y el que ya empiece a lucir medio extraño por la cantidad de símbolos que tiene es el que nos va a servir para incrustarlo en el aula entonces yo le doy clic en copiar y vamos a hacer la prueba dentro de mi aula de Genele voy a habilitar la edición voy a añadir una actividad o un recurso y por ejemplo lo voy a poner en una lección digamos que después voy a hacer unas preguntas entonces lo voy a poner aquí como presentación Canva habilito el resto de opciones de la descripción me voy a la que tiene los mismos símbolos del código HTML que utilizamos borro lo que está aquí y pego lo que traje de Canva entonces volvamos estoy en mis tres puntos voy a insertar copio el código de inserción HTML yo les recomiendo que utilicen el botón copiar y no traten de seleccionar manualmente el código sino directamente copiar voy a mi aula y dentro del código que habilité con esta opción copio todo el código que traje de Canva deshabilito y le pongo guardar cambios y mostrar y si ustedes se fijan ya me sale dentro de la lección que yo acabo de crear les van a aparecer las flechitas para que ustedes puedan pasar de página y si ustedes se fijan luce muy bonito sin tener que hacer mucho trabajo entonces ya les sale dentro de la lección pueden seguir pasando las páginas y bueno como ustedes ya saben igual pueden complementar este tipo de presentaciones con preguntas o con no sé foros etc si no sé si esta parte de compartir quedó clara o desean que la vuelva a hacer si ya entonces quedamos claros entonces si la puedes volver a hacer por favor ah si claro a ver volvemos acá tengo mi presentación de Canva ya hecha aquí si vamos a los tres puntitos dentro de las del segundo apartado que ya me sale compartir tenemos este de insertar damos clic en insertar que tiene estos mismos estos mismos símbolos que vamos a ver dentro de nuestra plataforma le damos clic en insertar y vamos a copiar el código de inserción HTML toda herramienta que ustedes utilicen en línea que les proporcione código de inserción HTML que lo van a poder identificar con estos símbolos les va a servir para agregar al aula virtual esto pasa en Genially ahorita encontramos en Canva pasa en YouTube en Pautoon etc si entonces este código digamos va a ser su aliado para hacer este tipo de contenidos le damos a copiar damos a nuestra aula voy a regresar aquí y voy a crear una actividad de un recurso le voy a poner lección le voy a dar un título damos click en este botón que nos permite habilitar las opciones avanzadas encontramos el que dice HTML le damos click y nos sale ya el código borramos este código y copiamos el que trajimos de Canva desactivamos el código HTML y le damos click a guardar cambios y mostrar y ya me muestra lo que yo acabo de cargar si si ustedes entran a su aula virtual van a encontrar esto en la semana uno tema uno es donde yo acabo de cargar esta presentación entonces si ustedes revisan en sus aulas van a poder experimentar cómo cómo se visualiza la presentación si tal vez ya quedó claro sí muchas gracias la parte de desactivar al final es la que me confundí entonces siempre hay que poner desactivar ese HTML después sí o sea eventualmente no es una regla pero algunas veces podría dar un error si no se desactiva ese HTML como les digo no es algo de siempre pero existe una ligera posibilidad de que eso suceda entonces digamos que es una buena práctica siempre que se altere esa parte del código de HTML cerrar dejarle como en el estado básico para que no no haya ningún conflicto de lectura entonces como les digo no les va a pasar siempre pero para disminuir las posibilidades a cero mejor hacerlo de esa forma ¿sí? ahora dentro de nuestra presentación bueno voy a dejar esta por acá voy a hacer otra presentación adicional voy a crear un diseño nuevo vamos a hacer otra presentación entonces no sé una por aquí esta que tiene espacio voy a seleccionar esta de aquí que dice presentación empresarial ustedes pueden aplicar las 13 páginas o pueden ir agregando una por una que es lo que yo prefiero hacer para para no llenarme de páginas ¿sí? entonces digamos que yo ya creé mi presentación y ya estoy muy 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 conforme dentro de mis tres puntitos hay una opción que dice presentar y grabar esta opción lo que nos permite es presentar la valga la redundancia la presentación la infografía y a su vez grabarnos entonces le damos clic aquí y dice grábate mientras das una presentación eso también les va a caer de maravilla damos clic en ir al estudio de grabación nos pide que configuremos la cámara ahí el micrófono entonces digamos yo ya le di ya le di los permisos y pongo comenzar a grabar nos muestra un contador y nosotros vamos a estar por aquí si se fijan aquí estoy yo y aquí está mi presentación entonces yo puedo ir explicando y digo sí estimados estudiantes vamos a revisar tal tema aquí y les doy la bienvenida ¿sí? puedo pasar la diapositiva y seguir explicando explicando y puedo pausar incluso reanudar la grabación o finalizar la grabación digamos que yo ya finalicé y todo lo que yo haya explicado a lo largo de mis diapositivas se empieza a aglutinar en un solo video entonces se junta la presentación mi voz y mi imagen porque yo activé la cámara para poder hablar entonces si ustedes en su momento solo quieren explicar pues solamente activan el micrófono y no ponen la cámara ¿sí? pero siempre van a tener las dos opciones yo puedo copiar este enlace puedo descargarme o guardar y salir yo voy a optar por copiarme y descargar entonces tal como hicimos en el otro video se junta todo y se descarga entonces esperamos unos segundos a veces se demora un poquito ahorita lo vamos a revisar y vamos a hacer de nuevo el proceso por si por si se nos escapó algún detalle ¿vale? esperemos unos segundos ¿qué te interesa? ¿puedes agrandar un poquito la pantalla? así seguro a ver no sé ¿ahí tal vez? sí vemos más el escritorio que la pantalla ay sí ya gracias la calidad lista ya ahora sí has guardado tu diseño yo feliz porque ya guardé mi diseño entonces me voy a mi carpeta de descargas y aquí voy a aparecer yo explicando nosotros vamos a estar por aquí si se fijan aquí estoy yo mire entonces sale mi presentación tal tema aquí y les doy la bienvenida entonces esto yo creo que igual les va les va agilitar un poco el trabajo de crear la presentación y bueno matar dos pájaros y un tiro no hacer la presentación y explicar entonces ya les sale como un clip de video la presentación con su carita por aquí abajo si ustedes así lo desean lo vamos a volver a realizar entonces ustedes ya tienen su presentación vamos a los tres puntos que hay en la parte superior derecha le damos click a presentar y grabar ahí está como yo ya generé una grabación ya me permite descargar la grabación o copiar el enlace si ustedes quieren repetir esta grabación le pueden eliminar ok y otra vez sale ir al estudio de grabación entonces ya me sale aquí la cámara ya puedo ver que estoy ahí sale mi micrófono y comenzar a grabar sale el contador y ustedes van a poder pasar sus diapositivas y salir aquí en la parte inferior pueden pausar finalizar la grabación igual si ustedes quieren ir agregando notas pueden tener aquí sus notas para irse oír guiándose entonces lo voy a pausar le doy click a listo y se empieza otra vez a subir la grabación esto ahorita se está demorando digamos segundos porque no es algo muy largo pero si ustedes ya tienen como una serie de diapositivas y se alarga mucho se va se va a demorar mucho más tiempo le dimos a descargar y se prepara el diseño y ustedes lo van a poder visualizar como vimos este de acá en las descargas que ya me sale mi presentación con mi imagen abajo y el audio ¿sí? ¿puedo preanudar la grabación? Sí tal vez esto quedó claro ¿sí? ¿alguien tiene alguna consulta? Una pregunta no sé si esta versión entre comillas libre de Canva tiene una restricción de tiempo porque hay programas que te dicen ok usted puede grabar cinco minutos diez minutos no sé si existe una restricción de tiempo dentro de los términos yo no he visto una restricción de tiempo para la grabación yo he hecho grabaciones como de hasta unos veinte minutos digamos que ya es muchísimo este tipo de videos que son de diapositivas yo no recomiendo hacerlos más de cinco minutos por ejemplo o diez minutos pero como le digo no he visto una restricción de tiempo yo he grabado hasta veinte pero no yo pienso que no deberían tener ningún problema como recomendación aparte yo les sugiero que si van a realizar videos explicativos procuren que duren hasta los cinco minutos y si van a durar más pónganlos por partes sí perdón me decía listo no hay ningún problema entonces como les decía si van a explicar y van a tener sus veinte treinta diapositivas tratemos de dosificarlo y vamos haciendo cinco diapositivas o sea cinco minutos cinco minutos cinco minutos porque realmente somos más prestos a ver cinco videos de cinco minutos que uno de veinticinco entonces yo sugiero que si tienen presentaciones largas traten de dosificarlas así ya se los como parte uno parte dos parte tres porque de hecho cuando duran los videos más de cinco seis minutos el porcentaje de visualización de eso cae por debajo del cuarenta por ciento entonces no completan la visualización del cien por ciento del video entonces tomando en cuenta esto yo sí les sugeriría que dosifiquemos la información entonces tenemos esas opciones y e igual la de compartir enlace no ustedes pueden en los tres puntitos en la última que dice compartir enlace y compartir este enlace valga la redundancia directamente en su en su plataforma si van si quieren hacerlo de esa manera si no quieren guardarlo o compartirlo por el canal que ustedes consideren aquí igual hay otras opciones como para compartir que es la de insertar que nosotros ya vimos pueden hacerlo por correo electrónico en un sitio web también esta opción de powerpoint estaba en opción de beta pero permitía descargarlo como un archivo de powerpoint entonces bueno yo no sé qué tan útil puede ser pero se puede hacer sin embargo sí entonces yo le dije Katherine yo tengo una pregunta claro dígame es posible más bien dicho esta cuando usamos esta versión que es la gratuita qué capacidad de almacenamiento tenemos y qué pasa cuando llegamos o sea cómo sabes hasta dónde puedes guardar porque ahora todo lo que tú estás haciendo se está quedando ahí y entonces yo podría solamente poner un enlace para que se abra acá en lugar de descargar en mi máquina pero hasta cuánto tengo yo capacidad para grabar aquí en esta cuenta que no es la premium sino la gratuita y bueno realmente la principal el principal obstáculo que tiene la herramienta es que no permite como crear una cantidad de carpetas superior a unas dos tres carpetas dependiendo de la cantidad de información que se coloque para el grado de cantidad de grabaciones que se puede obtener en los términos de uso de la cuenta gratuita yo no he visto ninguna restricción pero yo pensaría que en un punto sí se debe volver pesado cargar toda esa cantidad de información entonces no he visto una restricción pero sí considero que eventualmente se va se va a tardar mucho en ejecutarse la visualización de toda esa información con todo yo voy a voy a coger esta pregunta como te digo no he visto ya en los en los parámetros de la cuenta gratuita pero sí creo que sí valdría la pena buscar un adicional porque tal vez si no está no existe pero pero sí vale la pena visualizar eso porque si no tenemos límite de almacenar es mucho mejor tener ahí todas las que ya han ido creando y solo haces link y no se carga la computadora y no se carga también el eva funciona más rápido sí sí completamente estoy de acuerdo voy a verificar esto y les voy a compartir en un correto lo que yo encuentre pero pero por lo pronto lo que yo conozco no existe este límite eso sería alguien tal vez tiene alguna otra consulta chévere bueno yo creo que hoy hemos visto sí Samuel porque sí bien sí mira en cuanto a la tarea nos dice que compartamos pues el enlace de visualización y no de edición no sé si nos puedes indicar cuál es el de visualización o cuál es el de edición más que todo por ejemplo claro si ustedes me compartiesen este enlace ustedes están en su presentación en su línea de tiempo y me comparten el enlace que les sale dentro de la barra del buscador al final dice edit entonces este es el de edición si ustedes me comparten este yo no lo voy a poder visualizar porque ustedes en ningún momento me invitaron a mí a editar su presentación solo va a servir esto con los miembros de la edición de este de esta presentación el que ustedes deben compartir es este de aquí compartir enlace en los tres puntitos compartir enlace este de visualización es el que deben copiar y compartirme sí esa sería la distinción que existe entre los dos enlaces sí chévere gracias ¿alguien tiene alguna otra pregunta? sí no ya entonces bueno yo creo que hemos visto la mayor parte de la herramienta como les decía en Genial y se los repito aquí en Kanda la diferencia y la distinción que hay es en los formatos de ahí las actividades que se puede realizar con las opciones de herramientas son ya 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 requieren cierto grado de exploración para que ustedes puedan conocer las diferencias y las ventajas que tiene cada una yo creo que esta herramienta es muy buena por el lado que nos permite descargar la información adicional de querer compartirla porque bueno no siempre vamos a tener una conexión a internet entonces si ustedes pueden tener en PDF o descargarla en algún otro tipo de formato como imágenes o incluso en video si desean les sirve a ustedes para que lo tengan fuera de línea y o si no compartirle los enlaces de visualización y modificarlo modificarlo directamente en la herramienta entonces yo yo les invito a que a que exploren Canva que exploren Genially y yo he estado calificando los trabajos de Genially si me está tomando un poquito de tiempo porque tenemos más de 100 participantes y estoy o sea y procuro darle la retroalimentación que que cada uno requiere entonces si me alegra ver que se han permitido trabajar con Genially darle una oportunidad y seguir en este aprendizaje entonces yo creo que les va a ir muy bien con Genially con Canva y cualquier pregunta adicional que ustedes tengan siempre siempre estamos prestos a a darles el soporte que ustedes requieran sí les agradezco por asistir igual si en el transcurso de estos días se les presenta alguna duda adicional no duden en escribirme también les invito a que se a que se inscriban en nuestro canal de YouTube nosotros subimos tutoriales podría decirse que casi semanalmente entonces cualquier información que nosotros podamos subir dentro de nuestro canal les sería de mucha utilidad entonces les voy a dejar nuestro canal de YouTube aquí y les voy a copiar en el chat para que tengan presente esto sí por ejemplo hace poco se modificó la 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 imagen de la página web entonces nosotros ya subimos los tutoriales actualizados con la información para los ingresos y no se vayan a perder información de utilidad que que en algún momento les pueda ser oportuna sí entonces eso les agradezco mucho por venir y eso sería todo sí Caterin por favor nos puedes dejar también el link donde podemos acceder a las imágenes gratuitas que tienen ya que no tienen esta dificultad para si es que tienen si es que tienen límites o o respetar el derecho de autor sí por favor nos puedes ayudar con eso sí muchas gracias Lorena por recordarme que así se me pasa hay una página que yo uso muchísimo que es una página gratuita gracias también sí con gusto se llama Pexels P-E-X-E-L-S si ustedes buscan Pexels les va a salir 3 millones de imágenes gratuitas y videos le dan click y todas las imágenes que ustedes encuentran aquí van a ser gratis entonces pueden buscar como por imágenes por videos y cada una de estas imágenes tiene la opción de descargar igual con los videos entonces ustedes seleccionan su video y aquí dice Freedom Load ustedes aquí van a poder determinar la dimensión que ustedes requieren de este video yo les recomiendo que no tratemos de trabajar como entre HD y Full HD porque estos ya son muy muy pesados y no no justifica el uso que se les da entonces yo me quedaría con el HD y le daría click en Freedom Load estas no se vinculan directamente con Genially o con Canva requieren que ustedes las descarguen y si quieren ustedes la pueden descargar y volverla a subir para utilizar entonces aquí van a encontrar cualquier cantidad de información por ejemplo podemos buscar Students y les va a salir cualquier cantidad de estudiantes entonces esta sería la herramienta en la que se pueden apoyar y como nos recordaba Lorena estas al ser gratuitas les van a permitir ejecutar como sus sus presentaciones sin sin infringir ninguna de las políticas de privacidad de derechos de autor esta sería la herramienta espero que que la puedan utilizar y igual le den una oportunidad porque tienen tres millones de imágenes y videos es una cantidad altísima entonces si va a ser muy útil igual esta tiene categorías como vimos en Genial y en Canva tiene igual para escuela por ejemplo habla de clases universidad y les va a permitir encontrar lo que requieran ¿no? si esta sería la herramienta mi querida Lorena muchas gracias Katherine con mucho gusto igual este enlace directamente a Pexels les voy a colocar en la en la página del curso para que la tengan presente ¿sí? tal vez tiene alguien alguna otra consulta igual muchas gracias a ustedes espero que haya sido muy útil igual estamos a las órdenes cualquiera en que tú pueden escribirme voy a dejar grabando esto en el en la en YouTube para que lo puedan encontrar dentro del aula virtual entonces les deseo una buena noche les agradezco por asistir y les deseo un excelente fin de semana y que estén se encuentren muy bien y a salvo en sus hogares ¿sí? gracias linda muchas gracias gracias Katherine gracias a todos buen fin de semana gracias gracias hasta luego